Están ya las cuerdas de aquella guitarra En ti con tus manos tocabas y yo la escuchaba Y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba Mientras yo soñadora como siempre la ventana miraba Y ya no me hago de proches pues ya no te tengo El Señor ha querido que vivas con Él en el cielo Y yo como siempre me quedo cantando y llorando El destino ha querido tenemos a los dos separados Yo allí canto ti corazón, yo allí canto con mi abuista Yo allí canto ti corazón, yo allí canto con mi abuista Esa me falta la voz, yo allí canto con las manos Yo allí me faltan las manos, yo allí canto el corazón Yo allí me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos Yo allí canto ti corazón, yo allí canto con mi abuista Yo allí canto ti corazón, yo allí canto con mi abuista Esa me falta la voz, yo allí canto con las manos Yo allí canto con mi abuista 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 Yo allí canto con su doctor apertura Caminar, que caminemos para poder ser y comenzar para caminar. Caminar, que caminar Cerrita Jaivor, calles de Nueva York, apenas vi que un ojo me guiñaba en la vida. Le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo es nada que seguir. Así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa. Confundí con estrellas las luces de mi amor. Hice trampas al coco, defraude a mis amigos. Sobre el banco de un barco, dormí como un héroe. Por decir lo que pienso, sin pensar en lo que digo. Más de un beso me dieron y más de un bobo bocetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna. De cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós muchachos. Me duermo en los entierros de mi ingeniería. Cada noche me invento, todavía me emborracho. Tan joven y tan viejo, like a rolling stone. Tan joven y tan viejo, like a rolling stone. Tan joven y tan viejo, like a rolling stone. Tan joven y tan viejo. Gracias por ver el video.